El Centro de Harmonización Integral Aquí en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, República Argentina La razón del encuentro de hoy es para explicarles a alumnos, alumnas y también interesados en general el uso del empleo del aurámetro, un elemento radiestésico que, como su nombre lo indica sirve para medir el estado y comportamiento del campo áurico humano No es tema y contenido de este pequeño video fundamentar tanto la naturaleza del campo áurico como de la mecánica radiestésica que permite el funcionamiento de este objeto sino simplemente servir de guía práctica para aquellos alumnos, aquellos interesados aquellos estudiosos y practicantes que quieran valerse del mismo Existen distintas miradas sobre el empleo del aurámetro Por una cuestión de simplicidad, voy a compartir con ustedes los criterios que empleamos precisamente en nuestros cursos de radiestesia, de parapsicología aplicada, de autodefensa psíquica aquí en el Centro de Harmonización Integral, en nuestros cursos presenciales nuestros cursos a distancia o aquellas formaciones que viajo a dictar en otras localidades Este es el aurámetro, el aparato del que estamos hablando Básicamente todos los modelos están constituidos por un mango que puede ser de madera, como en este caso, o metálico un resorte y un pequeño contrapeso al final de una espiga metálica Recuerden que el principio operativo es el mismo que rige detrás de las varillas radiestésicas también conocidas como dual rods o del pédulo radiestésico Estos aparatos, estos objetos no funcionan por sí mismos no reaccionan por su propia naturaleza a la presencia de fluctuaciones o cambios en los comportamientos energéticos sino que siempre necesitan un agente humano como operador De hecho, la fundamentación de la investigación radiestésica enseña que es el ser humano el que inconscientemente percibe aquello que trata de detectar, pero como esta percepción, lo acabo de decir es absolutamente inconsciente lo racionaliza, es decir, lo hace consciente a través de leves contracciones musculares inconscientes e involuntarias que imprime al péndulo, a la varilla radiestésica, al aurámetro Dirá alguien entonces qué valor tiene la detección de estos objetos si en última instancia el movimiento lo realiza inconscientemente el mismo ser humano el valor estriba en que lo que se detecta después se corresponda, tenga una correspondencia con lo que por otras vías podemos detectar y podemos observar y abordar a través de estas disciplinas Este es el objeto y el objeto se toma de una manera específica La forma de tomar el mismo, se observa en mi mano es tomar el mango como si de un puro, como si de una vano se tratara sosteniendo con el pulgar el cabo, el remate del mismo y permitiendo que el contrapeso quede levemente por encima del plano horizontal es decir, la forma correcta de sostenerla no es esta con el contrapeso cayendo sino esta con el contrapeso hacia arriba y como ustedes obviamente deducirán lo que aquí vamos a hacer es observar la respuesta del contrapeso a determinadas áreas que estamos evaluando lo vamos a ver enseguida con uno de nuestros colaboradores pero para que vayan ambientándose lo que yo haré será acercar el aurámetro al cuerpo de la persona y según el movimiento que ese contrapeso manifieste será la interpretación subsiguiente que yo haré de esta manera invitamos a David que se acerque, que es nuestro amable colaborador del día de hoy y lo vamos a tomar como ejemplo voy a hacerlo en dos veces primero ilustrativa donde el movimiento del aurámetro lo voy a estar provocando yo artificialmente y luego voy a dar un ejemplo de aplicación concreta lo primero que hacemos es evaluar cómo es el estado del campo áudico de nuestro colaborador como ustedes saben el aura tiene tres capas una primera capa que se conoce como el nombre de primera capa interior que tiene aproximadamente 5 centímetros de grosor que contornea y recorre la periferia del cuerpo físico es esa capa del campo áudico la que aparece en las fotografías kirria precisamente por ser la más densa hay una segunda capa interior que adopta la forma de un ovoide de un huevo por eso al aura también se lo conoce con el nombre de huevo bioplasmático con las zonas más estrechas cerca de la cabeza y de los pies y la zona más ancha aproximadamente en el área abdominal alcanza entre 40 y 50 centímetros de extensión a partir del cuerpo de la persona independientemente de la altura o del grosor de la persona que estamos evaluando y hay una primera capa exterior extremadamente sutil que adopta la forma de una esfera en cuyos centros se encuentra la persona de estimativamente unos 5 metros de diámetro lo cual en varias de estas disciplinas como por ejemplo en autodefensa psíquica da pablo a sostener la afirmación de que tenemos que evaluar siempre hasta qué punto cuando interactuamos con otras personas son nuestras capas áudicas exteriores las que se interrelacionan las que se interpenetran y de alguna manera para bien o para mal se afectan mutuamente pero vayamos a la aplicación entonces del aula yo que la manejo con la mano izquierda porque soy surdo por supuesto es indistinto hacerlo con izquierda o con derecha procederé de la siguiente manera extiendo el brazo alejado del cuerpo de la persona y lentamente con un movimiento sostenido y uniforme comienzo a acercar el brazo hacia él ¿por qué comienzo desde lejos? porque lo que yo estoy buscando es que haya un comportamiento en el contrapeso del aurámetro que me indica dónde comienza el campo áurico si yo comienzo a buscar este aula muy cerca de la persona cambia la posibilidad de que esto se encuentre muy lejos el inicio del mismo y entonces al comenzar el barrido próximo al cuerpo pierda la oportunidad de detectarlo precisamente por un cambio de movimiento del aurámetro de manera que entonces yo voy atrayendo el aurámetro el contrapeso en dirección a la persona y cuando hay un movimiento distintivo que ahora lo exagero con la mano puede ser vertical de arriba hacia abajo o puede moverse en círculos o de forma horizontal me indicará que en ese punto, en esa zona comienza el campo áurico ¿hay algún significado en el cambio de los movimientos? que sea vertical, horizontal, circular no es la manera como la mente y el cuerpo de cada uno decodifica la percepción es lo mismo que ocurre con el uso del péndulo está como instalada y tiene algo de mito la idea de que si el péndulo se mueve en sentido dextrógilo esto es, en el sentido de las agujas del reloj es una respuesta positiva y que si lo hace en sentido levógilo es decir, contrario a las agujas del reloj es una respuesta negativa en un 80% de los casos esto es así pero existe un porcentaje este 20% esto es una aproximación de personas a quienes el péndulo se le mueve de distinta manera tal vez exactamente a la inversa tal vez lo afirmativo sea un movimiento vascular hacia adelante y atrás y lo negativo de lado tal vez lo positivo sea cualquier movimiento y lo negativo la inmovilidad absoluta del péndulo por eso siempre se recomienda a los estudiantes de radiestesia practicar primero con estos objetos para determinar cuál es el sentido de movimiento de cada uno de cada uno en particular para tener esto claro por lo tanto repito extiendo mi brazo lo voy acercando el contrapeso estará relativamente estable y al llegar a cierto punto el cambio significativo de movimiento de este contrapeso me indicará que ahí comienza la zona áurica esta evaluación la repito desplazándome alrededor de la persona o haciendo girar a la persona y lo repito desde atrás otra vez extiendo el brazo lo voy acercando hasta el momento en que el movimiento me indica que comienza la zona áurica me desplazo nuevamente y voy por el otro costado y repito una vez más y por supuesto lo hago también por el frente ¿por qué repito el movimiento en las cuatro direcciones? el aura puede presentar cuatro tipos de perturbaciones cada una de las cuales como vemos por ejemplo en autodefensa psíquica como vemos en parapsicología aplicada susceptible de una específica interpretación puede haber hiperactividad ¿qué significa esto? les decía hace un par de minutos que un aura promedio cuando hablo de promedio hablo de una persona estable relativa relativamente equilibrada energéticamente se extiende decía en la zona abdominal hasta unos 40 50 centímetros de distancia pero puede haber hiperactividad y se puede ocurrir que el aura se extienda mucho más que eso un exceso de energía no es sano la salud en términos físicos en términos psicológicos y por lo tanto en términos energéticos es una condición de equilibrio y por esa razón no es sano tener exceso de energía como tener defecto de la misma la hiperactividad energética el exceso de energía está asociada a un sinnúmero de factores algunos pueden ser fisiológicos otros psicológicos otros de naturaleza energética propios del lugar donde la persona se encuentra inclusive de tipo astral o espiritual y en líneas generales se asocia a una sobrecarga y acompaña generalmente temperamentos fácilmente excitables iracundos explosivos personas que les cuesta sostener un punto de equilibrio psicoemocional esto por supuesto no agota todas las posibilidades y es simplemente una información orientativa entonces la hiperactividad el exceso del campo energético es una de las perturbaciones que podemos encontrar que explica también por qué empiezo a barrer con el aurámetro desde tan lejos ya que si lo hiciera y esto es lo que explicaba antes próximo al cuerpo tal vez hay un cuadro de hiperactividad que excede el punto en que comencé el barrido y no sería detectable por esa razón la segunda perturbación que podemos localizar es la hipoactividad que es todo lo contrario en vez de exceder significativamente esos 40 50 centímetros estamos por dentro de ello menos de 30 tiene que ver con cuadros de vampirismo energético tiene que ver con personas depresivas con sistemas inmunológicos deprimidos esto es una constelación de factores que explica la hipoactividad energética pero hay dos eventualidades más es posible que el diámetro si me permiten decirlo así sea el estándar diríamos aproximadamente un metro treinta tenemos 50 centímetros por delante 50 centímetros por detrás y entre 20 y 30 centímetros de grosor del cuerpo este es el diámetro estimativo del campo áurico pero puede ocurrir que aparezca lo que llamamos una mordida o un desplazamiento un desplazamiento comienzo por el segundo es cuando de pronto la persona tiene 80 centímetros supongamos de campo áurico de un lado me quedo con este digo he aquí un caso de hiperactividad pero cuando voy por el otro lado encuentro quizás 20 centímetros si sumo el grosor del cuerpo los 80 en un lado los 20 aproximados del otro tengo esa distancia de un metro veinte un metro treinta que decía anteriormente solo que en este caso se ha desplazado del eje axial te lo voy de respecto de la columna no es este un espacio para una explicación sobre chakras o sobre centros energéticos pero como cualquier estudioso del tema sabe los siete vórtices llamados chakras se encuentran unidos por una línea o canal energético que recibe el nombre de yuyumna que es un término que proviene del sarskent ese canal ese vaso comunicante ese canal principal de energía en personas energéticamente equilibradas debe coincidir con la ubicación de la columna vertebral en el ejemplo que estoy ilustrando hay un desplazamiento y ya el yuyumna no se superpone a la columna no coincide con la columna esto es lo que produce el desplazamiento puede ser hacia un lado puede ser hacia el otro puede ser hacia adelante o puede ser hacia atrás otra vez la dirección en que se produce el desplazamiento no es relevante es la manera como reacciona el campo aúrico particular de esa persona tiene una interpretación el desplazamiento no la dirección del desplazamiento y que interpretación tiene con perturbaciones muy acusadas de la energía del lugar donde la persona vive o donde la persona desenvuelve su actividad entonces repito desplazamiento cuando detecto de un lado un campo aúrico aparentemente exagerado pero cuando lo chequeo de otro lado este es sumamente exiguo y lo mismo como decía puede ocurrir mido por delante ahora estoy imitando el movimiento yo digo es enorme para los 40 o 50 centímetros aquí tengo unos 80 o 90 pero voy por detrás y cuando hago la evaluación subsiguiente tengo supongamos 20 centímetros en este caso hago un desplazamiento hacia adelante y la última eventualidad que puedo comprobar es lo que llamamos una mordida que es la mordida cuando y la expresión es muy gráfica en ese sentido falta un pedazo de campo aúrico otra vez lo lo represento con mis movimientos mido de un lado 50 centímetros digo bien mido de atrás bien 50 centímetros bien mido de adelante siguiendo con el ejemplo unos 50 centímetros hasta ahí estaría perfectamente normal pero cuando mido de un lugar del último lugar faltante 15 20 centímetros se divide de 3 de las direcciones tengo una mensura tengo una medida normal promedio pero de la cuarta no importa otra vez si es lateral al frente o es dorso de la cuarta o de una de las cuatro no solamente de la última que estoy evaluando hay un campo aúrico muy exiguo como que le faltara un pedazo como si algo lo hubiera mordido y por eso eso se llama mordida que indica la mordida realmente la perturbación energética sufrida por la persona ante la presencia ante el acoso ante la perturbación valga la redundancia de una entidad no física una entidad de tipo astral una entidad de tipo psíquica una entidad de tipo espiritual entonces en este caso en particular y ahora si procedo a hacer la evaluación me acerco por el lado derecho de la B ese es el movimiento que me indica que ahí comienza su campo aúrico voy a hacer los cuatro movimientos con mi mano izquierda les decía soy surro y disculparán si doy la espalda en algún momento pero es obviamente la mano que mejor manejo para hacerla como el distro lo hará con la derecha normal atrás normal en el lateral izquierdo y normal en el frente esto nos dice que David se encuentra equilibrado energéticamente habrán observado quizás que al terminar cada movimiento y antes de hacer la evaluación siguiente dejo un instante apuntando el contrapeso hacia el suelo esta es la manera de descargar el aurámetro antes de la siguiente medida y en la otra aplicación que tiene el aurámetro es medir el estado de los chakras y esto es muy sencillo se supone que el practicante primero ha evaluado experimentado ha determinado y pueden consultar varios ejercicios muy sencillos en este sentido en mi libro tanto gráfico como en edición digital el correcto uso del péndulo y la pirámide ha determinado cuál es el sentido de giro por ejemplo en un péndulo para una respuesta positiva o para una respuesta negativa esto atén a lo que comentaba anteriormente que si bien la enorme mayoría de las personas tienden a tener un sentido de respuesta de movimiento bastante común sentido de las hojas de reloj positivo sentido antiorario negativo habemos me incluyo un porcentaje en quien es el péndulo tanto por respuesta positiva como por respuesta negativa se comporta de otra manera esto es lo que primero la persona tiene que evaluar dado que si acomete la práctica dando por sentado que el movimiento positivo será siempre horario y el negativo antiorario y en su caso particular no lo es tendrá respuestas equívocas en el movimiento del péndulo y eso se aplica también en el aurámetro por lo tanto para este hecho en particular te voy a señalar ahora mi recomendación es que la persona practique primero radiestesia con un péndulo practique con un péndulo para conociendo el comportamiento del péndulo consigo mismo consigo misma sepa interpretar entonces como reacciona el aurámetro ante lo que voy a señalar ahora admitamos el ejemplo mayoritario es decir personas en quienes la respuesta positiva es en el sentido de las agujas del reloj negativa contraria a las agujas del reloj la evaluación de los chakras es entonces muy sencilla lo que se hace es apuntar con el contrapeso directamente al chakra de referencia y esperar que el movimiento del péndulo en este caso positivo descargamos vamos vamos al siguiente positivo descargamos vamos al siguiente positivo y así sucesivamente con los siete esta evaluación se puede hacer tanto de la parte frontal como de la parte dorsal estas son las formas en que recomendamos a ustedes que preven entonces el aurámetro sabiendo que para llegar a conclusiones válidas deben practicar hay una constante en radiestesia yo siempre lo digo a mis alumnos aprender radiestesia es como andar en bicicleta uno no aprende a andar en bicicleta si no se cae varias veces entonces en radiestesia es inevitable que al principio cometamos errores de interpretación por esa misma razón la recomendación es tanto en el uso de un péndulo como en el uso de un aurámetro o de unas varillas de radiestesia los dual rots no apliquen estos instrumentos desde el principio en cuadros personas o situaciones que les son muy significativos importantes o de los cuales dependen tomar decisiones importantes vale que tengan un periodo de práctica de ensayo de error de comparar resultados de aciertos y desaciertos para que con la práctica el resultado final se vaya afinando y así la interpretación pase a ser de relevancia espero que les sea de utilidad muchísimas gracias por su atención